Bien me lo dijeron, ten los enemigos cerca, pero ten un mas cerca de los amigos Si no le vas, hablan mierda de ti, es porque nunca antes nadie les mostró lo ya de ti Yo he aprendido a tomar las cosas de quien vienen, si tiran pedradas, si las entienden van y mienten Dicen tranquilo homie que no era pa ti, falsos vatos sin huevos y un peor que una foquilla Pero para poder vivir hay que poder olvidar, no necesito escenario para hermanos levantar Con el bombocaj y microcaterrar voy a mostrar, es que hay un mundo allá afuera lejos de la que es capaz No es verdad ni mentira todo lo que mostrar, que es real, no se mide ni se compra general Palabra fuerte, que debemos haber usado, no todo el que te da la mano te intentara ayudar Hay gente falsa, que de la gente no jalará, dirá y mi hijo de desconfiar, no sabe na 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 de levantar Hay gente falsa, que de la gente no jalará, dirá y mi hijo de desconfiar, no sabe na 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 de levantar La hipocresía, te lo diría, te engañaría mi vida, te la relato sobre estas rimas Hay gente, que siempre te buscará joder, tiraleza loco homie, cualquiera tira a gente Así es, hay que luchar para lograrlo, no por tener un sueño va a suceder un milagro Pero aquí no hay lápulas mágicas, todo tiene su trabajo, hay que chingarle homie, no busques atajos Hey, muchos aclaman un beat, you got no chances, I'm the greatest like Mohammed Ali So bitch please, no me vengan con mamadas, si mi rolas coreaban y a mi espalda mierda hablan De que se trata, son hombres o chavalas, aquí el respeto y la lealtad es lo que manda Amigos vienen y van, pero los verdaderos homie, a su lado siempre están Hay gente falsa, que de la gente no jalará, dirá y mi hijo de desconfiar, no sabe na 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 de levantar De que se trata, son hombres o chavalas, que de la gente no jalará, dirá y mi hijo de desconfiar, no sabe na 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 de levantar ¿Qué es que en calor? ... ... ... El amor, so listen, we kill you motherfuckers, gente falsa El amor, soles, gente